Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Para invitar a todos los comerciantes de cigarrillos y licores a vincularse al programa de zonas de comercio legal. Es un programa que brinda acompañamiento y capacitación personalizada a los comerciantes en aras de garantizar que se formalicen o aquellos que están ya formalizados, se les pueda brindar un acompañamiento en temas no solo de comercio, sino también de emprendimiento y apalancamiento financiero. Con el departamento del norte de Santander, el contrabando de cigarrillos subió de la vigencia 2017 a 2018 al 55%, antes tenía un contrabando del 27% y ahora tenemos un contrabando del 55%. Por eso tomamos como piloto la ciudad de Cúcuta para vincularnos a este programa para generar no solo acciones de control y fiscalización, sino acciones de prevención y pedagógica a comerciantes y a ciudadanía en general. Hoy iniciamos la etapa de socialización y prediscripción de los comerciantes. Posteriormente lo que vamos a hacer es un lanzamiento con los comerciantes inscritos y generamos una etapa, una fase de capacitación y acompañamiento con ellos. Finalmente terminamos con una feria de la legalidad o feria de servicio que vincula a todas las entidades como DIAN, Cámara de Comercio, Penalco, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, para no solo brindarles posibilidades para que se formalicen, sino posibilidades para emprendimiento. Y luego vamos a hacer una clausura y les reconocemos como promotores de la legalidad en el departamento. Lo que pasa generalmente no solo son actividades de control, sino también actividades pedagógicas y de prevención y por eso es que estamos tratando de generar actividades más de concientización a la ciudadanía de cultura de la legalidad. Por eso hace más o menos un mes hicimos acá el primer foro por la legalidad. Por eso la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander está haciendo los encuentros académicos por la legalidad para enseñarle a las personas a vender y comprar legal y cuáles son los beneficios que trae para el departamento, específicamente en el caso de licores y cigarrillos, el disminuir el contrabando y el vender legal. Esto le genera mayores retribuciones a la ciudadanía en temas de salud, educación y deporte. Les vamos a hacer actividades de capacitación y acompañamiento y les vamos a brindar oportunidades y acceso a la oferta de servicios que tiene cada una de las entidades del sector nacional, departamental y municipal. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaaldía.net La noticia en sus manos